muy bien gente como están sean bienvenidos una vez más a este su canal y seguimos aquí en halo combat evolve nos quedamos en esta misión después de que el monitor de alguna forma nos engañó un poco tratando de conseguir lo que fue el índice para destruir a los slots pero lo que no nos dijo fue de que obviamente toda vida orgánica también iba a ser destruida lo que cortana le advirtió al último aquí en esta en esta parte aquí a master chief y bueno automáticamente como no estábamos digamos por así decirlo de parte del monitor bueno pues nos volvimos sus enemigos por así decirlo no ahora lo que tenemos que hacer es al final también del del capítulo anterior cortarán en esta misma zona nos estaba diciendo que hay que destruir hay lo para eso vamos a seguir por aquí y seguramente vamos a tener mucha resistencia porque hay que escapar aquí hay que escapar de aquí y tengo estas dos armas bueno 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 peleense ustedes a los sentinelas no había visto este bien si vamos a tener bastante resistencia de los covenan aquí otra esperen esperen esta si vamos a nos estaba diciendo cortana que hay que destruir hay lo de alguna forma y también podría ser un una buena opción encontrar el pilar o apto para crear una una explosión masiva no pero bueno eso poco a poco primero ahorita hay que irnos de aquí que misión no tenemos ahorita veamos que nos da que nos dice vamos a cubrirnos aquí no bueno no bueno es que nadie ha visto este eh tú que me ibas a aventar eh si lo mate oh si jaja maldito bueno bueno estamos en heroico así que vale un poco no hemos encontrado el sitio de crash pero tenemos que comprar un poco de tiempo en caso de que el monitor o sus sentineles encuentran un modo de activar la última arma de Halo sin el índex el maquinería en los canyones son los principales mecanismos de fuego son tres generadores de fase pulsación que amplifican el signal de Halo y permitir que se vaya a muy profundo en la forma los niveles de poder son enormes ni 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 siquiera se calcula la cantidad de pulso si nos dañamos o destruimos estos generadores el monitor va a necesitarlos antes de que se utilice eso debería nos dar un tiempo Estoy marcando la locación del generador de pulso con un punto de nave. Tenemos que entrar y neutralizar el dispositivo. No sé si recuerdan que hay unas máquinas que lanzan como una energía. Eso lo vimos en la misión 2. Ese tipo de máquinas que lanzan como un tipo de energía. Y hay que destruir generadores con ese tipo de potencia que tienen. Y es como la fuerza con la que podríamos destruir el anillo. Antes de que el monitor encuentre otra forma de activar el anillo. Porque obviamente lo activa por medio del índice. Pero el índice lo tiene Cortana. Se lo quedó Cortana. Pero sin embargo el índice puede tener otra forma de activar Halo sin la llave, sin el índice. Cosa que tenemos que adelantarnos y destruir esos generadores antes de que eso ocurra. Ok, aquí había torretas, ¿no? No me quiero ir de aquí sin el sniper, pero quiero usar primero estas balas. Creo que ya, ¿eh? Bueno, vamos a seguir así y ahorita regresamos por el sniper. Porque si vamos a utilizar esta arma todavía, ¿eh? La Magnum es bastante buena, ya lo he dicho. Bastante, bastante buena. Que dicen que está muy rota, ¿no? Está muy rota el arma y sí, está muy rota. Porque... Mata muy fácil. Ah, no lo maté. No puede ser. Ah, bendigos. Adiós. ¿Están bien? No los había visto. Me querían flanquear. Bien. Eso. 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 No los veo, pero... Eh, a ver. No, es que desde aquí no se ven, ¿eh? Aquí hay, aquí hay. Ah, ¿me vio? Bueno. Quería ver si le podía aventar una granada de plasma, pero... Si era algo difícil hacerlo. No creo que le hubiera atinado. Pensé que estaba... Ahí. Pensé que estaba... Que sí lo había alcanzado... Sí lo podía alcanzar en la explosión, por eso le estaba disparando. Pero no. Bien. Les digo que esta arma así está... Está bastante... Bastante bien. Mínimo quiero usar... Que tengo pensado regresar ahorita por la sniper. Pero quiero utilizar esto. Lo más que se pueda... Porque de la sniper ya nos hubiéramos sacado a las balas. Bien. Ja, lo volamos. Dios. La escopeta con... Es bastante poderosa... Con... Cerca. Bastante cerca. Y aquí... Vamos a ver algunos también, creo. Justamente se me acabó la... No, 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 no. Qué... Bastardos. Eso, quería que te voltearas. A ver si podemos matar a alguno de... Algún elite por acá. A ver si podemos matar a alguno de... No, ya no. No, ya no. Regresaré por la... Por la sniper. No, ya no, ya no. bueno, había dicho que según iba a ir por la no, 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 no por la el sniper, pero me decidí ahorita por el por la magnum, porque casi no había munición, o sea, no me había fijado en la munición Era muy poca La munición que nos daban Con la sniper Bien Bien Los deja como atontados No, no, no Sube, sube energía, sube Bien Y ahí está el Le haremos algo de daño con esta Yo digo que sí, ¿no? A ver qué tal, porque con los Con los Banshees Sí, este Les hacemos bastante daño A ver esta Aunque sí nos vamos a acabar Un buen De balas No, a ver, vamos a ver Vamos a cambiar por esta Oh, son flot Pensé que eran soldados, eh Marines, pero no Bueno, sí son, pero Convertidos en flot Y eso significa que sí Vamos a Tranquilo Ah, no te di Perfecto Buenísima Vamos a llevar este A ver qué tal Hay que ir allá arriba Y entonces vamos a Creo que Cortana Nos estaba diciendo algo del Banshee ¿Verdad? Creo que sí Es que ya no puse atención Por todo esto que Por todos estos enemigos Como no están tan fáciles Quiero ver aquí abajo A ver si hay Algo De armas La última vez que pasamos por aquí Pues no Sí, pero no eran las que yo quería Y ahorita de plano Ya no hay nada Ok Sí, sí, sí Era mucho si había Más, ¿no? Si seguían ahí las armas Eso era nada más De ida Hacia allá Hacia el El centro de De Halo No, ahorita ya no Pero bueno, vamos La nave pointe Marks our target Se metió Se metió, ¿verdad? No se ve mucho No Ya el Banshee Ya está En amarillo Bueno Vamos a ver Uh, tengo esta Es verdad, es verdad Vamos a Es un lugar medio cerrado Ahorita Pero vamos a ver si Podemos La libramos con la Escopeta ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Ahí yo! ¡No! ¡Vámonos, vámonos, 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 vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vamos al otro, ¿no? ¡Al B! El segundo generador de pulsación está ubicado en el cañón adecuado. Puedes salir y marcar el objetivo con el navegador cuando llegamos cerca. No, 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 no me des. Son fáciles de destruir los banshees. Son fáciles de destruir los banshees. ¡Ah, ya te vi! ¡Uy! ¿Cómo tienen precisión los condenados? ¡Ah, vientos! Se cayó, no sé si lo tiré. No sé dónde estás. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Está del lado izquierdo, ¿no? Bien, creo que sí, ya fue. Vamos, es que no es tan fácil manejar esta cosa. No lo veo, ¿eh? Bien. Adiós. Perfecto. Vamos a... Al B, ¿no? Vamos a... Al B, ¿no? Vamos a... Al B, ¿no? Casi no escucho a Cortana, no sé por qué hace rato la estaba escuchando bien. ¿No escucharon? Es que esta arma aquí no... Vamos a cambiarla y vamos a dejar esa ahorita. Al fin no creo que se vaya. No veo a nadie y están en el rodar. ¡Uh! ¡Uh! ¿Cómo? ¿Cómo brincó? Brincó bien extraño. Sí, sí, lo maté al Jackal. Sí, sí, sí. Ok. Bueno, no están en esta área, están afuera. Bueno, alrededor. No, pero tampoco es divertido. No, no... No, no, no. Un supligamiento. ...Uf... ¿Cómo me disparaban? ¿Quién saben? Orale bastardo Pues si me quitaron Ok, tengo que bajar Si no me equivoco Pero primero voy por esta Por el lanzacohetes Antes de seguir avanzando Está cargando su arma Bien Lo bueno es que esas no se van Bien Bien, 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 bien Ya se habían tardado Bastardos Y ahí este Kopenhagen Esto también es lo que me encantó De este juego Como Estamos los tres En guerra Los humanos Los humanos El Flood Y el Kopenhagen Oye, este lobo lobovino Bien Bien Vamos, recarga Bien Mira que hay más Bien, 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 bien Perfecto Más balitas Escopeta Bien 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 Vamos a rodearlos Espero que si se pueda rodear Porque Estaba Estaba Si, si se puede Como que se quedan congelados ahí, ¿no? Que no saben que hacer Vamos, destruyanse Pero ustedes Ah, mendigos Lo Como Castran Bien Toda esta masacre De Lujo De Lujo Ya nada Sería aquí abajo ¿No? Todavía no Todavía Mostrando Ya todos peleando ahí El Flood De este lado Y el Kopenhagen De este No, lo hice Caquita Se apachurró todo Lo apachurré todo con el misil Dios Dios Si Me hubiera gustado Gastar mejor Forma Estas Granadas Digo, estos misiles Pero ¿Quién le disparas tú? Pero Bueno Pues No está mal Tampoco En vehículos Me refiero Pero en ellos también Es que Brincan Brincan Hacia Bueno Hacia acá Deja De Molestar Y tú Quédate Allá No Brinques Quédate Creo que Ya brincó Sí Ya brincó Pero Que se quede Ahí Aquí Puro Floss Creo Creo Que Sí Se Escucha Ya me Vieron No Mame Volaron De un Cachetadón En Coorto No Adiós, adiós, adiós ¿Cómo no me van a matar estas cosas? Aunque no lo parezca Si me hubieran matado Si no hubiera retrocedido tanto Que molestas Se quedó ahí Pasmado Vamos a rodearlo Bien, bien, bien Oh, dispara Están peleando con ellos también Déjenme ver si aquí hay energía o algo Aquí arriba No, eh No Ay, Dios ¿Bot? Bien Se lo echaron Uh, hijo de Tu madre No te levantes Y gracias por las Por los misiles De lanzacohetes Pero no En corto Me los echó Me disparó Luego, luego De uno solo me hubiera volado Aunque estuviera lleno Bien 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 No quiero Gastar Obviamente Si tuviera balas De la Del Fusil Todavía ¿No? Pero no No tengo Y gastar Una De escopeta Con esto Si duele Bastante ¿Y ahora qué? ¿Qué me disparó? Dios, así son varios ¡Hijo de Tú eres el que me está disparando Ah, miren No había visto Está Está en mis narices Y no había visto la energía Ok, vámonos 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 Bien No son molestas Esas cositas Bueno Tengo cuatro De la Cuatro Misiles Los Banshees Aquí sí conviene Esperar un poco A que Se maten Entre ellos Ya me vio Es que Estos Son molestos Y si tuviera La pistola Momento Creo que aquí está La pistola Aquí creo que Que había una Sí, aquí estás Con estas balas Dos Los derribamos Es que No veo No había visto Estos Genial Todo por Prestarle Atención A los Banshees Es que Llamo La atención De ellos Es obvio No, no, no No se me acerquen Porque Si me van Quitando Energía Y me matan Rápido Bien Uno menos Y No se escucha El otro Ah, sí Por ahí se escucha Acá estás Creo Sí Buenísima Cambiamos De arma Porque Esta casi No sirve Con los Flops Al menos A mí No me sirve Y prefiero Este Bebé Uy Ustedes que No querían Llegarme de sorpresa ¿Verdad? Vengan Vengan Asquerosos Flops Hijo de tu Madre Los dos Tenían El lanzamisiles Ah Bravo Bien Bueno Ya estoy Completamente Lleno Vengan 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 Primero Los esquivo Los junto Y hago Chusa Con ustedes Bien Bueno Funciona Obviamente Mientras No Venga Nadie Más Si no Pues Ni podemos Luchar Con ellos Ni con Flops O con Este O con Covenant ¿Por qué no se Movían? No es como si Los estuvieran Infectando Bueno No se Así Esta fue la Explosión De También De La De la Anterior Donde Dije ¿Qué pasó? Y eran Estos Eran Estos Se Escuchan Los otros Flops Eh Pero Bien Gracias Por esas Balas Ya no me Dieron Más No Mira aquí Hay Perfecto Vámonos 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 También si Nos Ponemos A matar A todos Pues Como que No Y aquí A bajar Ah Porquerías No No Les podía Dar Tan Fácil Bastardos Uf Como Me Quieren Agarrar Por Sorpresa Y Pegan Bien Extremo Eh ¿De dónde Viene Bueno ¿De dónde Vas? Recarga 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 Se escuchan Por Varios Lados Pero No se Ven Vámonos Vámonos No me voy A poner A averiguar Dónde Están Tengo Balas Pero No Para Ustedes No Para Ok Vamos Atención Cuidado del generador siguiente. Casi me mata, pero ¿vale? ¿Vale la pena? Uh, 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 ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Supongo que aquí Supongo que aquí Supongo que aquí Hay algo que se entiende Gracias, energías Nada más como que no me dispare hasta acá Todo perfecto Y allá se ve algo creo A veces sean balas Si es de la granada Bien, es de esta Bien, bien, bien De las acuerdes La rocket launcher Hay varios, eh No, 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 no Tique, tique, tique Que lo de menos es matarlo Con el lanzacohete, sí Pero No, 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 no No, no Dejen de molestar No, 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 no No me des por favor Me dejó super tiradito Y tú ¿Dónde estás? Uh, me dejó Bastante mal Lo bueno es que aquí Hay una energía Bien, no estamos mal Ahora Y recogemos Estas de aquí Muy bien Perfecto Vamos por el segundo Generador apenas Estas están retirados Es todo el nivel De Ahora es de regreso En esta zona No hay un Banshee No, ¿verdad? Estaría genial un Banshee Para generar un Banshee De hecho podremos llegar Volando Vire Aquí No hay nada Y aquí en esta zona Ok Vamos a ver si podemos Si no nos causan problemas Más que nada Por el tipo de arma Que tenemos Que aquí es como Muy abierto Bien Te hice caquita la cabeza Te la exprimimos Allá arriba Está en un buen Uh, mira Que hay aquí Que hay aquí A ver si No la cagamos Pues creo que no Pensé que iban a haber más Un momento Un momento Un momento ¿Qué hice? Cambié Bravo 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 Cambié el arma La escopeta Por Si 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 fue aquí ¿No? ¿Dónde fue? ¿Dónde lo cambié? Puta Estoy como loco ¿Esto qué es? Aquí está La escopeta No sé No me di cuenta De verdad Nada, eh Nada, nada, nada Pero bueno Ya Mientras no me Bien No me dispares La 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 granada Esta Oh, genial 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 No veo No veo Si Si era aquí Ya Ni Ya Ni Me Acosto Como loco Pero No Entonces Creo que Si era aquí Bien Bien Y aquí Están Los Hunters Si Llego Con El Warthrog No Voy A Valer Yo también Tengo Bien Qué buena Bien Tragateza No, sí Perdón Estoy confundiendo No sé por qué Me dio una perspectiva Completamente distinta Si Ese es el camino Que decía Y este es el otro Sí Bueno Ok Estoy como loco Como loco Vamos a llevarnos Este Esa ya Arriba Mueran Ustedes Qué Ah no Si Todavía Uy Se Escuchó Una Ya Ya lo Matamos Este Bien 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 Aquí están los Banshees Pero No les pegues a los Banshees Por favor, los necesito Le di No le di Bravo No, mis últimos dos ¿Dónde es? Es allá arriba, ok Entonces, debo de agarrar los Banshees Uf, esta misión también va a estar algo larga ¿Vamos a llegar ahí? Perfecto Un poquito separado de esta zona Porque seguramente Ya los escuché No lo había visto este Demás Dios Allá hay un Hunter Bien Uf, qué buena ¿O no era un Hunter? Era un... Me pareció que era un Grunt Dios ¿No era un Grunt? ¿Pero por qué? ¿Por qué me disparaba esos como misiles verdes? O esas energías de... Estas No se supone Que son solamente los... Uy En el Halo 2 Ya es cuando Tienen ese tipo de arma ¿No? Creo que sí en el Halo 2 O en el 3 No me acuerdo Listo Creo que ya Escuché un Grunt Por ahí ¿Qué es esto? Ah, no es nada Ok Aquí está un Grunt ¿Tú qué me estás disparando? Ah, sí Es este Pero este arma Explota Ok No me acordaba de eso No me acordaba que aquí En este juego También Estaban estas armas Que son un poco distintas Ya creo que en el 2 Pero en el 2 O en el 3 Ya podemos agarrar Ese tipo de armas De los Covena Que son como Este Pero en Covena Que lanzan Plasma Vamos a activar este O destruir más bien Creo que sí es aquí Los sentinelas Con El El Flot No te vivas La vida Los sentinelas No mames, volaron bien extremo Creo que no conviene mucho Aquí no conviene mucho Pegarle cuerpo a cuerpo No, no se puede así No me hagan esto, por favor No, me hagan esto Ay, como son molestas estas cosas No, no, no Dejen me, dejen me Wow That did it, the full generator overloaded, one more to go ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Uff, estuvo bastante Intensa esta zona Y por lo mismo Yo creo gente, lo dejamos hasta aquí En este capítulo de Halo Combat De Wolf, destruyendo Los generadores Los cuales vamos a hacer que Explote Halo Para que el monitor no pueda Usarlo y pues destruir toda Vida inteligente Si, destruimos al Flood Pero también se destruye todo organismo viviente Pero bueno, sin más gente Seguiremos Esta misión en el próximo Episodio de este fantástico Juego Halo Combat de Wolf Sin más, me despido, como siempre, like si les gustó, dislike si no Cualquier cosa aquí abajo en la caja de comentarios Y nos vemos en el próximo episodio De este fantástico juego Sin más, les mando un fuerte abrazo donde quiera que estén Hasta entonces, adiós Uff, si estuvo Estuvo bien extremo ahora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!